Música Amén, abra sus Biblias hermanos en el libro de Mateo Gloria al Señor Gloria al Señor, Mateo capítulo 8 23 al 27 Lo tenemos 8, 23 al 27 La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y entrando Él en el arca, es decir Jesús Entrando Él en la barca Sus discípulos le siguieron Y es aquí que se levantó una En el mar una tempestad tan grande Que las olas cubrían La barca Pero Él, es decir Jesús Dormía Ahí vemos hermanos la naturaleza humana de Jesús Cuando uno duerme es porque el cuerpo necesita descanso, verdad Cuando uno duerme es porque el cuerpo necesita ese espacio para descansar Jesús estaba cansado, amén Y estaba dormido en la naturaleza humana Viendo Vinieron sus discípulos y le Despertaron diciendo Señor Sálvanos que perecemos Él les dijo ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose Reprendió A los vientos Y al mar Y se hizo grande bonanza Y los hombres se maravillaron diciendo ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos Y el mar le obedecen Gloria Señor Él quiere entrar con nosotros En esa bonanza En ese momento de paz En ese momento de 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 Tranquilidad En nuestra vida Padre que estás en los cielos Infinitamente gracias Te damos Dios mío En esta mañana En este A esta hora del día Padre por La oportunidad que nos regala Señor Gracias por mis hermanos Señor Gracias por Dios mío Hacernos entender En nuestro corazón La importancia de Venir ante ti Señor En este momento de Comunión y de armonía Señor Gracias por la bendición Gracias por el momento especial Que nos regala Dios mío Oh Dios Eres el El maravilloso Señor El merecedor De toda honra Y de toda gloria Señor Eres el merecedor De toda alabanza Dios mío Por eso nosotros Señor Reconocemos Que solamente a ti Oh Dios Hay que darte la honra Y la gloria Señor Gracias mi Dios eterno Gracias Cristo de la gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús A ti sea la honra Y la gloria Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Jesús calma la tempestad Gloria al Señor Amén Dice que Entrando él en la barca Sus discípulos le siguieron Y aquí que se levantó Una Un mar En el mar Una tempestad tan grande Que las olas Cubría La barca Gloria al Señor Hermanos En una de las Etapas de Jesús En una de esos Momentos Cuando Él Andaba con sus discípulos Gloria al Señor Los discípulos se vieron Hermanos Aun cuando Jesús estaba con ellos Se sintieron solos Se sintieron que Estaban A la deriva Se sintieron que En la tempestad Los cubría Y no había Quien Los salvase Aun cuando Sabían Que Jesús Estaba en persona Con ellos Gloria a Dios Quiero Tomarle Tomar O dar El tema De esta mañana Es Paz en medio De la tormenta La paz Que necesitamos Hermanos En medio De las dificultades En medio De las Turbulencias Que se levantan En contra De nuestra vida Gloria al Señor Saber de que En medio De la turbulencia Dios nos quiere Enseñar algo Y el Señor Jesús quería Enseñarles Algo A los discípulos En esta ocasión Dice que los discípulos Se Amén Se Gloria a Dios Se afligieron Porque la barca Empezó A llenarse De agua Y las olas Cubrían La barca Mientras tanto Jesús Dormía Gloria al Señor Vemos Como decía Una de las De la Parte humana De Jesús Amén Jesús Se cansó Él sintió Hambre Él sintió Sed Estando en la Cruz Dijo Tengo sed ¿Verdad que sí? Antes de llegar A la cruz Dijo Amén Sentía miedo Sentía temor En cuanto a la carne Sentía temor De llegar A ese momento Crucial Hermanos Por eso Que el dijo Padre Que sea Hecha Tu voluntad Porque la Humanidad De Jesús Amén Sentía ese Ese dolor Ese miedo Ese Ese ¿Verdad? En cuanto a la Humanidad Que tenía que Afrentarse A ese Momento Crucial Como era El morir En la Cruz Enfrente De tanta Gente Enfrente De Amén De sus Verdugos Muriendo Una muerte Tan Vergonzosa Porque esa Era una De las Penas De muerte Que el Imperio Romano Impuso En ese Entonces Morir En una Cruz Aquel Que era Culpable Morir En una Cruz Pero Hermanos Jesús Entonces En su Humanidad Sintió Hambre Sintió Dolor Sintió Verdad Ese Sintió Sed En este Momento Vemos que Sintió El Cansancio De Verdad Los Afanes De la Vida Dice Que Él estaba Dormido Y los Discípulos Mientras Tanto Remando Contra La Corriente Remando Contra Las Olas Del Mar Gloria Señor Cuantas Veces Hermanos Nos ha Tocado A nosotros De la Misma Manera Remar Contra La Sol Del Mar Y Sabiendo De Que Jesús Puede Solucionar La Situación Amén No nos Damos Cuenta De Que Él Está Allí A Nuestro Lado Gloria Señor Los Discípulos Pasaron Por Despercibir Hicieron Todo Lo Imposible Y Es Ahí Donde Me Encanta Hermanos Que El Señor Entra En Acción Cuando Las Cosas Que Nosotros Podemos Hacer Ya No Funcionan Cuando Usted Hace Todo Lo Imposible Amén Y Ve Que No Sale Nada Es Ahí Donde Él Entra En Acción Gloria Señor Los Discípulos Estuvieron A Tal Grado De Decirle Hay Que Despertar Al Maestro Para Que Nos Auxilie Ya Hicimos Todo Lo Imposible Verdad Lo Posible Y No Hay Manera De Salvarnos Ahí Cuando Acuden Al Maestro Y Lo Despiertan Gloria al Señor Y Les Da Verdad Los Reprende Lo Vivo Hermano Franco Verdad Cuando Estamos En Ayuno Cualquier Reprensión Se Siente Agradable Los Disípulos Hermanos Verdad Fueron Reprendidos Y Les Dijeron ¿Por qué Teméis Hombres De Poca Fe En Otras Palabras Le dijo Jesús Tanto Tiempo Que He Estado Con Usted Tanto Tiempo Que Ustedes Han Visto Amén Lo Que He 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 En Sus A La Vista De Ustedes Y Ahora No Pueden Poner En Práctica La Fe Hombre De Poca Fe Porque Los Disípulos Tuvieron El Privilegio Hermano De Ver Paralíticos Caminar Ciegos Ver Mudos Hablar Gloria al Señor Y Ahora Hermanos Que La Tempestad De Las Olas Se Levanta Contra Ellos No Pueden Verdad Su Fe Pues Queda Corta Su Fe Es Verdad Es Corta Ante Tal Adversidad Gloria Señor Hermanos Es Que Dios Trabaja De Muchas Maneras En La Vida Y En El Carácter De Nosotros Los Seres Humanos Gloria Señor Señor Y Nos Preguntamos Muchas Veces Por Que Permite Que Las Tormentas De La Vida Nos Golpeen Y Muchas Veces Amén Eh Verdad A tal Punto De Quizás Hasta Vencernos Las Tormentas Amén Que Vienen A Nuestra Vida Las Dificultades Que Azotan A Nuestra Vida Gloria Señor Tenemos Que Entender Hermanos Que Dios Sabe Que En Esas Cosas Toman El Orden Divino De Dios Todo Obra Para Bien En Los Momentos Difíciles Dios Tiene Algo Que Enseñarnos A Nuestra Vida En Los Momentos Caóticos De Nuestra Vida Dios Quiere Enseñarnos Algo Porque Nosotros Vemos Hermanos Amén A Una Distancia Relativamente Corta En Cuanto A Lo Espiritual Dios Ve Más Allá De Lo Que Nosotros Vemos Dios Entiende Más Allá De Lo Que Nosotros Podemos Entender Y Comprender En Ese Momento Gloria Señor Por eso Pablo Decía En Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Que Todas Las Cosas Amén Y Sabemos Que Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Nos Ayudan Para Bien Las Dificultades Hermanos Dios Las Torna Para Bien Aunque Nosotros Verdad No Querramos Pasar Por Ese Momento Gloria Señor Pero Es Hasta Ahí Hermanos Que Nos Damos Cuenta El Grado De Fe Que Tenemos Fue Hasta Cuando Las Olas Cubrían La Barca Que Se Dieron Cuenta Los Discípulos El Grado De Fe Que Tenía Por Eso De Que Las Circunstancias Hermanos Son Un Termómetro Para Medir El Grado De Fe Que Nosotros Tenemos No Vamos A Descubrir Cuanta Fe Tenemos O Cuanto Amamos A Dios Si No Pasamos Por Las Circunstancias Fue Necesario Entonces Que Los Discípulos Pasasen Por Este Momento Crucial En La Vida Amén Para Descubrir Para Entender Que No Que Le Faltaba Mucha Fe Por Eso Que Jesús Lo Reprende Y Le Dice Porque Tenéis Hombres De Poca Fe Es Ahí Cuando Nos Damos Cuenta Hermanos Es Ahí Cuando Nos Damos Cuenta Amén La Mucha Fe Que Tenemos Por La Mucha Fe Que Nos Hace Falta En Nuestra Vida Cuando Estamos En Medio De Las Circunstancias Cuando Estamos En Medio De La Cris Cuando Estamos En Medio De Las Circunstancias Difíciles Que Agobian A Nuestra Vida Las Tormentas En Nuestra Vida Tienen Un Objetivo Para 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 Uno De Nos Número Uno Para Desarrollar En Nos Dos Experiencia No No Podemos Hablar De Algo Hermanos O Aconsejar A Alguien Si Nos Nos Pasado Por Un Momento De Experiencia Es decir Que Las Tormentas Que Azotan A Nuestra Vida Nos Darán Un Grado De Experiencia Gloria Señor Para Ver Amén Que Grado De Fe O Que Grado De Confianza Tenemos En Nuestro Dios Gloria Señor Número Dos Para Desarrollar En Nosotros Firmeza No Es Sino Hasta Cuando Nos Damos Cuenta Que Estamos En Medio De Las Circunstancias Hermanos Que Decimos Hay Que Ser Firme En Este Momento Hay Que Ser Le Frente A Esta Situación Es Ahí Hermanos Que Nos Damos Cuenta Que Hay Que Pararnos Firmes Es Es Que Las Tormentas Las Circunstancias Que Vienen A Nuestra Vida Hermanos Nos Enseñan Experiencia Pero También Para Desarrollar En Nosotros Firmeza Hermanos De Lo Contrario Si No Hay Firmeza Amén Seremos Como Aquel Verdad Que Hizo Su Casa Sobre La Arena Y Vinieron Vientos Y Tempestades Y La Casa Fue Destruida Porque No Había Firmeza En Esa Casa No Hacía Aquel Que Hizo La Casa Sobre La Roca Amén Y Vinieron Vientos Vinieron Tempestades Y La Casa Pudo Soportar Los Vientos Y Las Tempestades Porque Esa Casa Estaba Firme En La Roca Es decir Que Amén Las Tempestades Que Vienen A Nuestra Vida Nos Dan Un Grado De Experiencia Pero Nos Dan Firmeza También Hermanos De Esa Manera Nos Damos Cuenta Que Hay Que Asegurar Aquellas Áreas Débiles De Nuestra Vida De Esa De Esa Manera Nos Damos Cuenta Que Hay Ciertas Áreas Débiles En Nuestra Vida Que Hay Que Fortalecer Las No Nos daremos Cuenta Hermanos Que Hay Partes Débiles En Nuestra Vida Sino Hasta Cuando Vienen Las Tempestades Hasta Cuando Vienen Los Vendavales Y Miraremos Que Grado De Firmeza Tenemos En Nuestra Vida Por eso Que Es Importante Hermanos Que Vengan A Nosotros Esos Momentos Porque De Esa Manera Entenderemos Amén La Experiencia La Firmeza Y También Hermanos Las Tormentas Son Necesarias Para Desarrollar En Nosotros Sé Para Madurar En Nosotros Para Crecer En Fe Gloria al Señor Si No Queremos Pasar Hermanos Por La Tormenta Jamás Descubriremos El Grado De Fe Que Tenemos Jamás Descubriremos La Firmeza Que Tenemos En El Evangelio Jamás Descubriremos Amén Cuán Fuertes Somos En El Señor Jamás Descubriremos Gloria a Dios Cuánto Confiamos En El Si No Experimentamos Las Tormentas En Nuestra Vida Es Que Es Importante Gloria al Señor Entender Que Las Tormentas Las Depestades Tienen Un Propósito En Nuestra Vida Uno De Los Sobrevivientes Del Titanic Dijo En Una ocasión Hermanos Después De El Vendaval Es Una Oportunidad Para Conocer La Presencia De Dios Y Verlo Como Nunca Antes Lo Había Visto Pareciera Verdad Contradictorio Que Para Poder Ver Más De Cerca A Dios Hay Que Pasar Por La Tempestad Hay Hay Pasar Por El Vendaval Hay Que Pasar Por Esas Situaciones Difíciles Y Siguió Diciendo Este Hombre En Medio De La Tempestad Cuando Todo Parecía Derrumbarse La Presencia De Dios Se Hizo Presente Y Me Salvo Es Ahí Hermanos Cuando Nos Damos Cuentas Gloria al Señor Cuanto Confiamos En Él Que Grado De Fe Tenemos Gloria al Porque Cuando Todo Marcha Bien Hermanos Hablar De Fe Es Muy Bello Muy Hermoso Hablar De Confiar En Dios Es Muy Bonito Pero Cuando Estamos Pasando Amén Por Ese Momento Del Vendaval Es Que Nos Damos Cuenta El Grado De Fe La Confianza Que Tenemos En Dios Gloria al Señor Entonces Levantándose Reprendió A Los Vientos Y Al Mar Y Se Hizo Grande Bonanza Y Los Hombres Se Maravillaron Diciendo Que Hombre Es Este Que A Los Vientos Que A Un Vientos Y El Mar Le Obedece El Señor Él Tiene Control Sobre Nuestra Vida Hermanos Él Tiene Control Sobre La Naturaleza Él Tiene Control Sobre El Mar Furioso Gloria al Señor Y Ahí Demostró La Autoridad Que Él Tiene Hermanos Para Reprender Los Vientos Y Las Tempestades Señor ¿Qué Hacer Entonces Hermanos Cuando Nosotros Nos vemos Azotados Por Diferentes Situaciones En Nuestra Vida Que Parece Que Nos Agobian Parece Que Nos Vence Los Problemas Parece Que Tiene La Fuerza El Vendaval Que La Fe Que Nosotros Tenemos En Dios ¿Qué Hacer En Ese Momento Cuando Amén Las Tempestades Nos Quieren Derrumbar Y Nos Pasa Como Los Disípulos Amén Que Hacemos Todo Lo Posible Para Sobrevivir ¿Qué Hacer En Ese Momento Gloria Señor No Nos Podemos Dar Por Rendido Hermanos No Nos Podemos Rendir Ante Las Circunstancias De La Vida No Nos Podemos Rendir Ante Las Circunstancias Ante Los Vendavales No Nos Podemos Rendir Hermanos Ante Las Crises Que Vienen A Nuestra Vida ¿Qué Hacer Entonces? Gloria Señor Asegúrese Que El Señor Está Con Usted Asegúrese Que En Medio Del Vendaval En Medio Asegúrese El Asegúrese Fortalecerlo Para Acudir Gloria Señor Para Acudir Gloria Dios Asegúrese Que Él Vaya En Esa Barca Asegúrese Sin Él Hermanos Vamos A Nafragar Sin Él Vamos Al Peligro Asegurémonos Hermanos Que Él Está En Nuestra Barca En Nuestra Vida Que Él Va Gloria Señor Con Nosotros Para Auxiliarnos En El Momento De La Tempestad Asegurémonos Que No Vamos Caminando Solos ¿Qué Hacer Entonces? Número Dos Estar Conscientes Que En Cualquier Momento De Nuestra Vida Hermanos El Vendaval Se Va A Levantar En Contra Nosotros Que En Cualquier Momento De Nuestra Vida Amén Las Circunstancias Se Van A Levantar Con Impetuo Sobre Nuestra Vida Gloria Señor 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 Estar Estar Conscientes Amén De Que Las Crises Los Problemas Los Conflictos Van A Venir En Cualquier Momento Gloria Señor Señor Pero Que Hay Alguien Que Ha Prometido Estar Con Nosotros Gloria Señor Amén Para Sacarnos De Ese Momento De Crisis Gloria Señor Estar Conscientes Hermanos De Que En Cualquier Momento ¿Verdad? Puede Venir Un Vendaval Sobre Nuestra Vida Pero Que Ese Vendaval Nos Enseñe El Grado De Fe Que Tenemos Que Ese Vendaval Gloria Señor Nos Enseñe El Grado De Confianza Que Tenemos En Dios Para Poder Agarrar Firmeza Para Que Nuestra Fe Sea Fortalecida En Él Gloria Señor Para Darnos Esa Experiencia Que Necesitamos Gloria Señor Nunca Sabremos El Grado De Fe Nunca Nos Daremos Cuenta La Firmeza Que Estamos Y Que Tenemos En El Señor A No Ser Que Vengan Las Depastades Los Vientas A Nuestra Vida Y No Podemos Decirle Señor Señor Envíes Para Otro Lugar Porque No Nos Daremos Cuenta Hermanos Los Disípulos Tuvieron Que Enfrentar Esta Dicción Los Disípulos Se Dieron Cuenta Hermanos Que La Fe De Ellos Era Muy Pequeña Tenían Fe Porque Por eso Jesús Les Dijo Verdad Hombres De Poca No Les Dijo No Tienen Nada De Fe La Fe De Ustedes Es Muy Poca Ahí Se Dieron Cuenta Hermanos Que Realmente La Fe De Ellos Era Poca En Medio Del Rendaval En Medio De La Circunstancia En Medio De La Cris Se Se Dieron Dieron Cuenta Amén Que Le Faltaba Fe Por eso Es que Verdad Eso es lo que Tenemos que decirle Señor Que cuando Vienen Momentos Difíciles Que nos Ayude Amén Gloria Señor A Pasar Ese Momento Para Darnos Cuenta El Propósito Que Dios Tiene En Medio De Las Circunstancias Gloria Dios Número Tres Hermanos Que el Señor O Que el Temor No Nos Paralice Que Hacer En Medio De Las Circunstancias Que El Temor No Nos Paralice Que El Temor No Nos Vuelva Personas Verdad Estáticas Sino Que Podamos Accionar En El Momento Amén De La Circunstancia Gloria Señor Entender De Que Dios Tiene Un Plan Un Propósito En Medio De Todas Las Cosas Que Nos suceden En Nuestra Vida Que El Temor No Nos Paralice Para Que Si Hay Algo Que El Enemigo Quiere O Anela O Desea De Nosotros Hermanos Si Hay Algo Que El Enemigo Desea De Nosotros Es Paralizarnos Atemorizarnos Llenarnos De Miedo Amén Llenarnos De Temor Como Le Pasó Verdad Al Pueblo De Israel Cuando Aquel Gigante Los Amedrantó Por 40 Días Y 40 Noches Los Tenía Estáticos Los Tenía Paralizados Los Tenía Ahí Que No Habían Quien Enfrentar A Goliat Por 40 Días Hermanos Y 40 Noches Este Gigante Goliat Los Estuvo Ahí Amedrentándolos Verdad Metiéndoles Miedo Ustedes No Son Nada Para Mí Yo Soy Verdad Hermanos Ese Estado De Desánimo Es el que El diablo Quiere Amén Tememos Desanimados Amén Paralizados Atemorizados Intimidados Intimidados Dice que Que hacer En medio De las circunstancias Que el temor No nos paralice Hermanos Confiar De que Hay alguien Que ha prometido Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Que hay alguien Que ha prometido Amén Sacarnos adelante En medio De la crisis En medio Del dolor En medio Del quebranto En medio De la circunstancia Que viene A nuestra vida Gloria al Señor Que hacer Entonces En medio Amén De la circunstancia O de la tormenta Saber que Solo Él Puede Hermanos Ayudarlos Los discípulos Se dieron cuenta De que ellos No podían Los discípulos Descubrieron Hermanos De que Verdad Hicieron todo Lo posible Y no No había manera De llevar a salvo A que abarca Se necesitaba La intervención De Dios Se necesitaba La intervención Del Maestro Gloria al Señor Por eso Amén Gloria al Señor Ellos le dijeron Sálvanos Maestro Que perecemos Sálvanos Maestro Que perecemos Estar seguros De que Él Es el único Que puede Salvarnos Hermanos Estar seguros Que Él Es el único Que puede Extenderos La mano Amén Ahí en el momento Crucial de nuestra Vida En el momento Difícil De nuestra Vida Gloria al Señor Por eso Cuando El Maestro Le dice a los discípulos Verdad Ustedes quieren Irse también Amén Cuando Pedro le dice Mira Maestro La gente se nos está yendo El Señor le dice Bueno Ustedes quieren irse también Pedro le dice ¿A quién iremos Señor A quién iremos Señor lo que quiere es que en medio de las circunstancias Podemos decirle ¿A quién iremos Señor? Si solamente Tú puedes Socorrerme en esta circunstancia Solamente Tú puedes Amén Darme la mano Gloria al Señor Sacarme de esta situación Gloria a Dios ¿A quién iremos? Solamente Él Hermanos Él es el que puede Amén Amén Extender la mano Levantarse Y reprender el mal Reprender Las situaciones que vienen a nuestra vida De traer bonanza a nuestra vida Traer paz En ese momento difícil Gloria a Dios ¿Qué hacer en medio de la circunstancia número 5? Saber que cada circunstancia que viene a nuestra vida Es una manera que Dios utiliza para Gloria a Dios Probar nuestra fidelidad Cada circunstancia que viene a nuestra vida Dios la torna hermanos En oportunidad Dios la torna en oportunidad Gloria al Señor Para probar la fidelidad de cada uno de nosotros hacia Él Cuánto le amamos Cuánto le somos fiel a Él Cuánto Amén Si decimos lo que somos Si somos lo que decimos Porque muchas veces hermanos Como decía ¿Verdad? Cuando hay bonanza Cuando hay paz Cuando hay todo hermano Amén Es bonito adorar a Dios Como dice un coro ¿Verdad? Adorar a Dios cuando las cosas Nos va bien Es hermoso hermanos Adorar a Dios cuando las cosas Nos marchan bien Es maravilloso Pero Adorar a Dios cuando las cosas Cuando en la vida hay problemas hermanos Cuando en la vida hay dificultades Cuando en la vida se torna difícil Gloria al Señor Ahí es donde Dios quiere probar La fidelidad de cada uno de nosotros Por eso es que cada circunstancia hermanos Que viene a nuestra vida Dios la torna En una oportunidad Para probar la fidelidad de nosotros Hacia Dios Y eso es lo que Dios quiere de nosotros Gloria al Señor Amén Gloria a Dios Convertir esa circunstancia Convertir ese vendaval Convertir esa tormenta En una oportunidad Para probar nuestra fidelidad Los discípulos fueron probados Amén Y se dieron cuenta Que le faltaba Que le faltaba mucha fe Los discípulos se dieron cuenta De que no podían por sí mismo Los discípulos se dieron cuenta Y se dieron cuenta Y se dieron cuenta de que Era necesario la intervención de alguien Y el Señor Jesús Esta tempestad La tornó Amén Para probar la fidelidad de ellos Para probar la fe de ellos Gloria al Señor Así que cuando nos veamos Así que cuando nos veamos Hermanos En circunstancias En nuestra vida Gloria al Señor Preguntemosle al Señor ¿Qué tú quieres enseñarme En medio de todo esto Señor? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarme? Porque hermanos En el momento difícil Nos vamos a ver Es difícil ¿Verdad? En comprender En el momento difícil ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Cuando ha pasado La tempestad Hermanos Cuando ha pasado La circunstancia Nos damos cuenta El propósito Que Dios tenía Para con nosotros Por eso decía No hay que rendirnos Ante la adversidad No hay que rendirnos Ante la adversidad Hay que seguir adelante Hay que perseverar Hay que buscar Este evangelio Hermano Gloria al Señor Mientras el Señor No ha venido Tenemos que perseverar Tenemos que buscar De la presencia del Señor Tenemos que Amén Venir Como hemos venido Esta mañana Amén En ayuno En Gloria al Señor En unidad Gloria a Dios Sentir de que Gloria a Dios Necesitamos más de Él Estos son los momentos Que al Señor le agradan A la carne No le agrada mucho Pero al Señor le agrada Hermanos A nuestro espíritu Le encantan estos momentos Hermanos Porque estamos Dándole el espacio Que el espíritu Se merece Dándole el espacio Que el espíritu Se merece La carne Está triste La carne Está ahí ¿Cuándo va a terminar Pero el espíritu Dice que siga Que siga Gloria a Dios Que siga La guerra Que lleva Hermanos La carne Y el espíritu La carne La guerra Que nosotros Libramos Todos los días Cuando nos proponemos Buscar De la presencia Dice el Señor Cuando decimos Hoy voy a ir a la iglesia La carne Dice El cuerpo Dice No pues Has trabajado mucho Estás cansado Mereces un descanso El espíritu Dice Yo quiero estar ahí Para adorar Yo quiero estar ahí Para adorar al Señor Y la carne Dice No Mañana Mañana Descansa Toda la noche Te acuestas temprano Te levantas de mañanita Y te vas La carne Hermanos La guerra Que llevamos Entre la carne Y el espíritu Entonces dice La carne Y el espíritu Tienen una lucha viva Y la carne Vean las cosas De la carne Las cosas Que le convienen La conveniencia ¿Verdad? Más el espíritu Y las cosas De arriba Gloria al Señor Las cosas Del espíritu Entonces En las circunstancias Hermanos Dios Quiere enseñarnos Muchas cosas Por eso Estamos viendo Cinco Maneras Que hacer Cuando nos vemos En medio De las circunstancias Y veíamos Hermanos Que no podemos Rendirnos Ante la circunstancia Amén No podemos Rendirnos Gloria al Señor Asegurarnos Que el Señor Está ahí Con nosotros Amén Que no estamos Peleando Una 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 guerra Por sí mismo Porque jamás Podremos Hermanos Asegurémonos Que Él está ahí Para levantar Banderas Sobre nosotros Gloria al Señor Gloria a Dios Que el temor No nos paralice Amén Saber que Solamente Él puede Amén Reprender Echarnos La mano En esos momentos Difíciles Y saber que Cada circunstancia Que viene a nuestra vida Dios la torna Para enseñarnos Amén El grado de fe Que tenemos Para enseñarnos Amén Que hay que ser Fieles a Dios En las buenas Y en las malas Gloria al Señor Que hay que ser Fieles a Dios En las circunstancias Que nos vengan Gloria al Señor En todo momento Gloria a Dios Por eso David Decía Amén Que en todo momento Había una Una alabanza En sus labios En momentos difíciles Como momentos De bonanza En los momentos De alegría Con los momentos También de tristeza Gloria al Señor En los momentos De salud Como en los momentos De enfermedad En todo momento Hermanos Que tengamos Amén Nuestra fe Puesta En Dios Para que cuando Vengan las Tempestades Que quieran Tumbar nuestra Barca Gloria al Señor Nos aseguremos De que el Maestro Está ahí Para que nos socorra Que nos aseguremos Que el Maestro Está ahí Gloria al Señor Para reprender Los vientos Y las tempestades Gloria al Señor No es hermanos Sino hasta ese momento Que nos damos cuenta El grado de espiritualidad Que nosotros Tenemos Y saben que eso El grado de espiritualidad Hermanos No lo tenemos En base a los años Que tenemos en el Evangelio No lo tenemos Hermanos En verdad Por más que nosotros Tratemos de ser Buenas personas El grado de espiritualidad Hermanos Se obtiene Gloria al Señor ¿Verdad? Cuando pasamos La circunstancia Gloria al Señor Ahí nos damos cuenta Lo mucho que nos falta Gloria al Señor Ahí nos damos cuenta Los recursos que tenemos Gloria al Señor Ahí nos damos cuenta Hermanos Que si podemos En el Señor Hay que seguir adelante Hermanos No podemos rendirnos Ante las circunstancias No podemos rendirnos Ante los vendavales Que vienen a nuestra vida Gloria al Señor Hay que acudir al Maestro Como los discípulos Lo hicieron Amén Después de que hicieron Lo posible De salir adelante Y no pudieron Entendieron De que el Maestro Era el único Que podía Socorrerlos En esa circunstancia Gloria a Dios Tenemos hermanos Que seguir adelante Gloria a Dios En todo Momento de nuestra vida Gloria al Señor Mantenernos Firmen en el Señor Dios tiene propósitos Grandes Para con nuestra vida Dios tiene propósitos Grandes Con cada uno De nosotros Dios tiene propósitos Grandes Con la iglesia Con cada uno De los que día a día Nos esforzamos Para servir al Señor Él tiene propósitos Grandes Para con cada uno De nosotros Así que Hermanos Paz En medio De la tormenta Dios nos bendiga Gloria al Señor Gloria a Dios Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el video.